El Atlético Nacional decidió finalizar el contrato de Dairo Moreno después del altercado presentado con su compañero Jason Lucumí, quien recibió también una suspensión por el hecho presentado en el Clásico Verde contra el Deportivo Cana. El delantero tolimense ya había protagonizado este tipo de hechos con algunos compañeros del Verde Paisa, entre ellos Aldo Leao Ramírez y Gonzalo Castellano. El pase de Dairo Moreno pertenece al club mexicano Los Cholos de Tijuana, que ahora tendrán que analizar la situación y tomar una decisión sobre el futuro del delantero que se despide de Atlético Nacional con 57 goles y dos títulos en el fútbol profesional colombiano. ¡Gracias!